Y hoy fue presentado a la comunidad solamente con las autoridades del informe de gestión de la empresa Luisa Blanque de la Plata. A la comunidad y a las autoridades de salud del informe de gestión del año 2011-2012 de la empresa social del estado hospital Luisa Blanque de la Plata, donde se destacaron las obras desarrolladas por la entidad en la construcción del puesto de salud de la zona insular y también las adecuaciones de varios centros de salud en la zona rural. Cuando uno hace una rendición de cuenta es para decirle a la comunidad que estoy, aquí estamos ante los líderes, estamos ante la comunidad, nosotros hemos logrado esto y hemos logrado que están palpables, las obras están palpables, las pueden tocar, las pueden ver, las pueden mirar, así que yo me siento contento y es un éxito por lo que hemos logrado y eso no ha sido producto de este servidor, ha sido producto de un equipo mancomunado, del personal y del talento humano que me acompaña. En la rendición de cuentas desarrollada hoy en Bagnoregio se dio a conocer que pese a la crisis de la entidad, por la deuda que tienen las EPS, la gestión se desarrolló en un gran porcentaje. Que ha mejorado muchísimo la salud, además no hemos visto una entidad que haya puesto la mano como la ha puesto la ESA con la construcción del centro de salud de Matías Mutumba, por ejemplo, la construcción del centro de salud de la isla. En el informe se destacó la certificación que por segundo año consecutivo hizo el Ministerio de la Protección Social a la ESA Municipal.